¡Glín! ¡Glín! ¡Titito! ¡Buenos días! ¡Glín! ¡Glín! ¡Hola, Tito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Tito! 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 ¡Tito, mi querido! ¡Ay! ¡Oye, Santa! ¡Gracias por todos los juguetes que trajiste! ¡Quinta deción! ¡Tenete un ojo, bando! ¡Oye, Tito! ¡Glín! ¡Glín! ¡Ya no desmordíenme, Tito! ¡Ya! ¡Oye, Tito! ¡Ya, por favor! 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 ¡Ok, ok, Santa! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Mirino, Norino! ¡Ya! ¡Oye, Santa! ¡De veras! ¡Muchas gracias por todos los regalos que nos trajiste! ¡Y qué bueno! Porque a todos mis amiguitos también les trajiste regalos! ¡Ya, Tito! ¡Haberle traído su trenecito! ¡Glín! ¡Glín! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Y sabes una cosa, Santa! ¡En agradecimiento por todo ese detalle que tuviste para todos mis amiguitos! ¡Nosotros te traemos una canción bien bonita que se llama... ¡Pequeñas lucecitas! ¡Oh! ¡Pequeñas lucecitas! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!